El regulador financiero británico suspendió temporalmente la cotización de las acciones de Ebras, una acerera rusa. Su mayor accionista es el oligarca ruso Román Abramovich, sancionado este jueves en el Reino Unido, como también lo fueron Oleg Deripaska, accionista en IEN Group, Igor Sechin, el CEO de Rosneft, Andrei Kostin, del Banco BTV, Alexei Miller, el CEO de Gazprom, Nikolai Tokarev, presidente de Trasneft, que es compañía estatal con un oleoducto, y Dimitri Lebedev, presidente del directorio del Banco Rosilla. Pero el congelamiento de bienes contra Abramovich incluye al equipo campeón de Europa y del mundo, el Chelsea, que recibirá una licencia de operación para que se pueda pagar a jugadores y a personal, pero no podrá comprar o vender nuevos jugadores o vender nuevas entradas para partidos más allá de lo que ya vendió. Y los asistentes a los partidos podrían comprar alimentos y bebidas, quienes tienen mercadería ya, terceros, digamos, empresarios o mercaderes, podrán venderla ya lo que tienen como inventario, pero siempre y cuando dicen no se dé dinero al Chelsea. Esta es una licencia vigente al 31 de mayo. El equipo en un comunicado dijo que buscará negociar con el gobierno los parámetros de esa licencia y también buscará ajustarla. Pero vamos a hablar del tamaño del golpe que se le ha asestado a este equipo directamente con estas medidas. Y para ello me acompaña Mauricio Pedrosa, él es comentarista para ESPN. Qué bueno que estás aquí y preguntarte, Mauricio, si esta medida no tiene precedentes. Hola, Gabriela, no tiene precedentes y creo que los tiempos además nos presentan una sanción de este tipo en un momento realmente trascendental y me limito a la parte deportiva, porque como ya lo exponías muy bien, Chelsea es hoy uno de los equipos más importantes, más poderosos del mundo. Viene de ganar la Champions League, viene de ganar el Mundial de Clubes, está peleando todavía en esta Champions en la edición 21-22. Entonces, un golpe de este tipo, por supuesto que simbra, yo creo que las entrañas más importantes, no nada más del fútbol inglés, sino del fútbol mundial. Ahora, se dice, no se vende, está suspendida su venta. Abramovich no logró lo que quería, que era descontaminar, digamos, o no contaminar el negocio del Chelsea, pero no lo logró. No, no lo pudo hacer y el tiempo se le acabó. Él pudo prever lo que pasó el día de hoy, no sé si con la magnitud y con la inmediatez en cuanto sucedió. Él puso el equipo a la venta hace un par de semanas. Él mismo, un detalle muy importante, él es el único propietario del Chelsea. Todas las acciones del Chelsea pertenecen a Roman Abramovich. Entonces, él puso en el mercado al equipo, se habla de una cifra de 3 mil millones de dólares, pero al no poderlo vender, esa transacción por lo pronto no la puede realizar. Lo que sí puede pasar en los próximos días, y el propio Boris Johnson lo ha admitido en la jornada de este jueves, es tramitar una nueva licencia para que entonces la venta del Chelsea se pueda llevar a cabo. Hay varios oferentes, hay varios inversionistas en los Estados Unidos, un par de ellos muy importantes, el dueño de los Dodgers es uno de ellos, pero necesitan la licencia para poder realizar esa venta. Y obviamente, ese precio de los 3 mil millones de dólares va a ser reducido drásticamente. Oye, y el dinero de la venta también, ¿qué pasará? Por supuesto, y creo que eso mismo lo tocó Boris Johnson el día de hoy, es muy importante. No es nada más el dinero de una eventual venta del club. Todo el dinero que ingrese a Chelsea por acuerdos ya preestablecidos hasta el día de hoy va a ser congelado. La gran intención es que el flujo de dinero que se genera a partir de la marca Chelsea no llegue a Roman Abramovich. Y por eso la decisión tan importante que ya planteabas hace unos instantes. Si efectivamente la venta se da, Roman Abramovich había anunciado que cuando vendiera el club todo lo que se recaudara de esa venta, todo el dinero que en teoría ingresaría a sus cuentas, iría destinado a apoyar a las víctimas de la guerra en Ucrania. Obviamente eso es de dientes para afuera de Roman Abramovich. Por eso el gobierno ha sido muy enfático hoy que ese dinero no debe llegar al empresario ruso. Oye, y el plantel no es barato. ¿Cómo va a ser sin ingresos para pagar los sueldos? ¿Y por cuánto tiempo, no? Sí, vamos con dos respuestas a ese tema. La nómina anual de Chelsea, de la empresa Chelsea, no nada más de jugadores de primer equipo y del cuerpo técnico, sino de todo el staff de trabajadores, equipos de nivel con límite de edad, sub-23, sub-20, el equipo femenil, son 300 millones de libras esterlinas al año. Eso es lo que solamente en sueldos eroga Chelsea anualmente. Parte de la licencia que hoy fue concedida por el Ministerio del Tesoro de Gran Bretaña tiene que ver para que cada uno de esos sueldos sea pagado hasta finales de mayo. Es decir, cuando termina la temporada futbolística, Chelsea termina la Premier League, está todavía en carrera en la UEFA Champions League, así es que se ha garantizado que por lo menos esos sueldos sean liquidados hasta el 31 de mayo, que es la fecha de vencimiento de esta licencia. Eso está garantizado. Después de ahí veremos si hay una nueva licencia para vender al club y que entonces pueda retomarse la actividad de Chelsea como tal. ¿Qué me dices de los patrocinadores cuando escuchamos más temprano a uno de ellos, la compañía de telecomunicaciones 3, que dice ya no quiero estar en la playera, en la camiseta del equipo? ¿Anticipas una desbandada de otros? Yo creo que es solamente el primer paso, el patrocinador principal en la camiseta de Chelsea. De hecho, Chelsea jugó hoy. Estaba terminando un partido, iba ganando 2 por 0, tuvo que viajar y el principal comentario era que ya no quería destruir la empresa de telecomunicaciones, que su marca estuviera en la camiseta. Era demasiado tarde para hacer el cambio. Se habló incluso de que el utilero del equipo estuvo tratando de encontrar camisetas en la bodega del club para jugar ya sin el patrocinador. No lo pudieron hacer. Ese será un cambio que veremos a partir del fin de semana cuando Chelsea vuelva a retomar la actividad y después juega media semana en Champions League. Pero ese solamente será el primero de muchos patrocinadores que ante la incertidumbre de qué va a pasar con el equipo y la todavía natural asociación que hay con Roman Abramovich, si eso no cambia, veremos una desbandada de patrocinadores del club londinense. Pues, Mauricio, no sabes qué gusto platicarlo contigo. Nos acabamos el tiempo, pero el tema es apasionante. Mauricio Pedrosa, comentarista de ESPN. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Saludos.